Realmente es una situación bastante dura, pero hay que enfrentarla, hay que enfrentarla. ¿Y cómo la podemos enfrentar? Yo creo que como el profeta Elías, bajo la persecución de Jezabel, de todos sus enemigos, se fue y se escondió. Entonces cuando él se esconde, él dice que solo él ha quedado y le dice a Dios que mejor le quite la vida, que es mejor morirse. Y eso puede pasarnos a todos aquellos que estamos hambrientos de que nuestra sociedad regrese a los valores, a los principios, regrese su vida a Dios y también a cómo estos países han sido fundamentados, con valores. Y nos podemos sentir atrapados nosotros mismos, los educadores, porque, por ejemplo, yo hablo de los educadores porque la iglesia de Dios es educadora. Patty, en su trabajo, ella es educadora, porque ella no puede venir a enseñar un desequilibrio en la imagen a una persona, pero las redes lo están enseñando y otros lo están enseñando. Pero ella tiene una parte de responsabilidad para dar un equilibrio, un balance en esa imagen personal. Tú eres una educadora desde acá también y todos los que estamos acá. Si nosotros que somos esos educadores podemos llevar a la gente, no solamente de una manera religiosa a Dios, sino regresar al fruto, que son los principios, los valores de Dios y yo doy un fruto, un fruto excelente. El fruto es más que la imagen. Te aseguro que yo puedo venir acá quizás con una túnica y desmaquillada y amarradito el cabello, pero si yo soy reconocida por un buen fruto, por un fruto excelente en todas las áreas de mi vida, entonces realmente yo voy a ministrar a otros y voy a enseñar a otros de una manera excelente también. Pero si yo vengo, solo muestro mis dones y les digo, mire, estos son mis dones, estos son mis éxitos, estos son mi verdad y les muestro una imagen que ellos inclusive pueden querer hasta asumir otros. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente en la vida. Los padres de familia tenemos que trabajar, los abuelos tenemos que trabajar, las madres jóvenes tenemos que trabajar, las esposas tenemos que trabajar en esto. Bueno, toda una sociedad que todavía puede decir tengo valores, tiene que trabajar en esto para poder seguir impulsando lo que realmente edifica a la gente. Y como decía Omar, necesitamos hogares, necesitamos gente comprometida, que se case, que tengan hijos, que tengan planes, que tengan visión. Hoy hablaba con una chica que tenía un problema de embarazo fuera del matrimonio, o sea, sin matrimonio. Y entonces ella decía, yo lo único que quería en la vida era llegar a los 40 años y tener unas cuantas mascotas a mi lado. Eso era mi proyecto. Y es lo mismo. Estamos viviendo un momento en este mundo, voy a decir en este mundo porque es todo el mundo. Estamos viviendo momentos donde la gente casi se está dejando morir. Dije, el profeta Elías se estaba dejando morir porque él pensaba que solo él había quedado como un profeta de Dios. Y la sorpresa de él es que Dios le habla, le da de comer, ¿verdad?, milagrosamente. Y Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Hay 7 mil personas en todo este pueblo que no han doblado la rodilla delante de los baales. Así que no creas que solo tú has quedado, hay 7 mil más. A veces pensamos que los jóvenes inclusive piensan que, no, ya me comieron el mandado, o los papás, ¿qué voy a hacer si así está la vida? Ahí son los compañeros, así está la universidad y todo. Y hasta nos podemos bajar las manos, ya no levantarlas. Sí, exacto, empezamos a bajar la guardia. Y ya no aconsejamos como aconsejábamos, ya no ministrábamos como ministrábamos. Porque también los hijos van tomando territorio, van quitándote autoridad. Y entonces si tú permites todo eso, te quedas sin autoridad, sin gobierno, y entonces perece tu casa y perecen muchos que dependieron de ti.